Hola, ¿cómo estás? Estamos en la línea 2 del Metrobús de la Ciudad de México Parece que hay un evento político ahí Tiene un montón de gente reunida Ahí tienen sus banderitas del PRD A ver si se ven Me enfoco más para no irrumpir con la Privacidad de alguien Porque luego sí se enfocan los rostros Entonces, pues básicamente Desde la pista de la estación Coyulla de la línea 2 Junto a la unidad de medicina familiar Hospital número 30 de Luis Que está bajando ese puente Como puedes ver, el tráfico Y está es aceptable Te invito a respetar el carril del Metrobús Es exclusivo, está confinado Como puedes ver, este cimiclo Está confinado, no es como Mexibús Si vienes del Estado de México El Mexibús no tiene carril Pues exclusivo El Metrobús sí Puedes hacerte acreedor de una multa O provocar un accidente Así que por favor, cuídate mucho Y cuíranos mucho Y pues muchas gracias a todos Por estar en mi canal Hasta luego Y Chau と